¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball... Iba a decir Xenoverse 2, me he quedado ahí... Xenoverse 2, pero no. Bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os traigo el Super Saiyan infinito, la transformación del Super Saiyan infinito. Y vosotros me preguntaréis, Mark, porque tengo varias cosas que anunciaros en este vídeo. Me preguntaréis, Mark, ¿qué es el Super Saiyan infinito? ¿Vale? Yo os responderé ahora, pero antes quiero deciros algo muy importante. Y es que estamos subiendo la serie de One Punch Man. Yo no sé qué hiciste ayer, pero pedí 200 likes y habéis llegado a 500. Y la estamos jugando cositas secundarias en Twitch. Y hoy vamos a hacer un directo en Twitch, ¿vale? Así que si estás viendo este vídeo, compañeros, sígueme en Twitch porque hemos llegado ya a los 8000. Vamos a hacer un directo en Twitch de la nueva actualización de Dragon Ball Legends, ¿vale? La nueva actualización de Dragon Ball Legends. Y quiero que estéis, quiero que estéis presentes y quiero que tiremos Summons todos juntos en mi canal de Twitch, XMark. Con dos As y barra baja. Podéis seguirme, es fácil, es sencillo y es gratis. Bien, habréis leído en el título el Super Saiyan infinito. Pero es cierto, sin ningún tipo de mod, sin ningún tipo de ayuda, es posible crear el Super Saiyan infinito. Y además controlar el Ki, ¿vale? Además de eso, controlarlo. Ejemplo, tenemos a Goku al nivel 122. Va a venirme a atacar un compañero. Actualmente, Goku se va a transformar en Super Saiyan 3. Y va a aguantar, como estáis viendo, el Ki. Realmente esto es algo, eso es algo realmente increíble. Vale, como veis, el personaje revienta y no es debido a ningún mod. Y no es debido a nada extraño, nada trambólico, nada raro. Es decir, esto es así. Y así es, gente. Así se va a quedar. Dragon Ball Z Kakarot. Con la transformación infinita del Super Saiyan. Y vosotros, mira, ha subido Goku al nivel 122. Vosotros me vais a decir, Mark, ¿cómo haces esto? Pues muy sencillo. Muchos de vosotros, de los que estáis empezando, los otros ya lo sé. Ya sé que tenéis el Dragon Ball Z Kakarot. Ya sé que os lo habéis pasado. Ya sé que esto para vosotros no es nuevo. Pero para mucha gente sí. Vosotros, al poner las habilidades de Goku, vais a encontraros con este panel. ¿Vale? El panel de toda la vida. Pero si lo hacemos más chiquitito, os dais cuenta de que tengo un panel, ¿vale? Bastante grande, ¿vale? Bastante, bastante grande. Ahora os voy a decir cómo este panel se activa. Este panel contiene una habilidad pasiva que se llama Kaioken automático. Activa automáticamente el Kaioken al comienzo del combate. Si la subimos de nivel, obviamente subiendo de nivel el personaje, se transforma en el Super Saiyan de forma automática. Si utilizamos el Super Saiyan 2, se transforma en Super Saiyan 2. Y si utilizamos finalmente el Super Saiyan 3, se transforma en Super Saiyan 3. Pero vosotros me diréis, Mark, ¿esto dónde se desbloquea? ¿Cómo y dónde se desbloquea? Muy sencillo. Ahora mismo os los voy a explicar y os lo voy a decir. Para ello nos vamos a tener que ir a la sala de entrenamiento. Ya sabéis que la sala de entrenamiento está en la zona de Corporación Cápsula. Muy fácil y muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es completar toda la fase de los entrenamientos y se os desbloquearán las habilidades. Y lo único que tendréis que hacer luego es subir de nivel con vuestro personaje. Y ese personaje va a tener que tener esas habilidades subidas al máximo. Para ello necesitaréis las esferas de color verde, roja y azul. Y las arcoiris, ¿vale? No necesariamente tienes que necesitar esa, pero bueno, para que me entendáis. Tenéis los entrenamientos especiales de nivel 10. Tendréis que obtenerlos todos, ¿vale? Tendréis el entrenar, ¿vale? Podéis adquirirlos todos para tener habilidades. Como veis, aquí tenéis las habilidades. Espíritu, Maestro del Ki, Orbes, Kaioken automático. El entrenamiento de nivel 95 te desbloquea el Kaioken. Que, si subes de nivel, te lo vas subiendo a lo que es el Super Saiyan. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Es muy fácil. Solo tenéis que tener el personaje subido de nivel con todo esto. Y bueno, reunir la destreza suficiente como para destrozar a los enemigos que tengáis aquí. Este tutorial es muy rápido y muy sencillo. El vídeo, de hecho, no va a llegar a 10 minutos. Va a ser un vídeo corto, pero quiero deciros que después de este vídeo vais a tener en el canal el vídeo de One Punch Man. Que quiero que vayáis y le dais un buen like porque la serie os está gustando. Me estáis ayudando mucho a completar el juego. Y lo habéis recibido bien. Tiene que pedir 200 likes y tiene cerca de 500. Lo habéis recibido bien. Así que vamos a seguir con One Punch Man. A hero nobody knows. Y, obviamente, vamos a seguir subiendo contenido de Dragon Ball. No sé qué será el siguiente vídeo que suba, ¿vale? Puede que sea de Xenoverse, puede que sea de Kakarot. Yo creo que va a ser de Kakarot porque quiero completar el Kakarot para PlayStation 4 con todos los trofeos. Tengo ya todos los trofeos de la versión de PC. Pero me faltan los de la PS4. Vamos a ir subiendo cositas así en el canal. Y me gustaría advertiros de una cosa. Vamos a estar en directo esta noche. Así que seguidme. Vamos a estar en directo en Dragon Ball Legends. Mirando las nuevas actualizaciones y los nuevos personajes como Piccolo, Goku, de la saga de Raditz. Y más cositas que van a aparecer por ahí. Así que os necesito a todos. Miraremos la nueva actualización. Miraremos a ver qué tal la update. Y iremos controlando un poquito en directo todo lo que va pasando. Así que me podéis seguir en Twitch, xmark, barra baja. Lo tenéis en la descripción de este vídeo. Espero que os haya servido este tutorial. Si os ha servido para ayudar a mejorar el canal y seguir subiendo contenido, darle un buen like. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente. Y hasta la próxima, Sayans. ¡Suscríbete!